Personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas hace uso de un túnel sanitizador e implementó una zona de descontaminación en sus instalaciones, a la cual arriban al finalizar un servicio y donde desechan los trajes Tyvek que utilizan al tener contacto con un paciente con síntomas de COVID-19. En el proceso, se apoyan con instructores al exterior que van indicando cómo proceder. Los elementos bajan de uno en uno de la ambulancia. Una vez sanitizados, se les proporciona hidratación y posteriormente su unidad es rociada de igual manera. Esto para evitar posibles contagios y salvaguardar la salud de los trabajadores, cuyas jornadas son cada vez más extenuantes debido a la pandemia.